Capturan a exministra de finanzas Rocío Tábora cuando pretendía huir de Honduras hacia Nicaragua. Autoridades policiales capturaron la mañana de este miércoles en la aduana El Guasaule Frontera de Honduras con Nicaragua, a la exministra de finanzas Rocío Tábora, acusada por fraude en la compra de siete hospitales móviles en el marco de la pandemia. La detención de Rocío Tábora ocurrió mientras se preparaba para abandonar el país según informó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, hemos sido informados por los fiscales a cargo de la investigación de los hospitales móviles, quienes han presentado este segundo requerimiento fiscal. La Policía Militar de Orden Público efectivamente ha arrestado a la exministra de finanzas Rocío Isabel Tábora cuando intentaba salir de Honduras por la aduana. La exministra de finanzas Rocío Tábora fue capturada en las últimas horas por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la frontera de Guasaule, entre Honduras y Nicaragua, al sur del país, por el caso de la fraudulenta compra de los hospitales móviles. La detención fue confirmada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien aseguró que la exfuncionaria se disponía a salir del país. En este momento está en el poder de la Policía Militar y será presentada esta tarde ante el juez competente, informó Mora. Después de la confirmación de la captura, Doris Madrid Cerón, la apoderada legal de Rocío Tábora aclaró a un canal local que existe confusión con respecto a la detención. Ella no ha sido detenida, se entregó voluntariamente a las cuatro de la mañana hoy. Tenemos documentación que respalda la entrega voluntaria. En Barrio Abajo afirmó. El juzgado penal en materia de criminalidad organizada y corrupción programó para las tres de la tarde la audiencia de declaración de imputado para Rocío Tábora. Fue el 9 de noviembre cuando el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, presentó una ampliación de requerimiento fiscal y salpicó como presuntas responsables de los delitos de fraude a la ex titular de Finanzas y también a la ex ministra de Salud Alba Consuelo Flores, de quien aún se desconoce el paradero. Luego de la orden de captura, la vivienda de la ex ministra Rocío Tábora permaneció rodeada por la Policía Nacional en la colonia Las Uvas. El Ministerio Público acusa a Rocío Tábora de fraude a título de cooperador necesario y violación de los deberes de los funcionarios en relación con la adquisición de siete hospitales móviles en 2020 a través de la empresa liquidada Inversión Estratégica de Honduras Invest H. La exfuncionaria será presentada ante el juez que conoce el caso en horas de la tarde de hoy mismo, según el portavoz del Ministerio Público. Por el mismo caso, la ex ministra de Salud Alba Consuelo Flores y la ex viceministra de Finanzas Roxana Rodríguez también enfrentan acusaciones y la Policía Nacional y la Interpol están en su búsqueda para detenerlas y presentarlas ante la justicia. Las órdenes de captura contra las treces funcionarias fueron emitidas por el Tribunal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción el pasado 9 de noviembre. Está conmigo el señor portavoz del Ministerio Público, don Yuri Mora. Yuri, ya prácticamente podría tratarse de media hora, eso iba a ingresar a usted. Le agradezco que nos haya atendido porque iba a subir usted. ¿Cuál va a ser el procedimiento, Yuri? Buenos días, nuevamente. Bueno, sí, la información que tenemos hasta este momento, pero tengo que confirmarla, es que el circuito de juzgados anticorrupción ha dado la hora de 3 de la tarde para llevar a cabo lo que es la audiencia de declaración de imputado. Entonces, en este momento no se puede por la mañana porque ya hay otras audiencias que estaban previstas, que se están llevando a cabo. Entonces, será hasta las 3 de la tarde cuando se lleve a cabo la audiencia de declaración de imputado. Mientras tanto, voy a confirmar si continúa aquí la señora Rocío Tábora o va a ser trasladada a otro lugar. Ahora, Yuri, porque se ha hecho esta audiencia para las 3 de la tarde por medidas de seguridad y porque hablaba hace un rato la abogada defensora de la señora Rocío Tábora por cuestiones de salud, debe de ser llevada a un lugar donde haya condicionado, donde esté más tranquila para esperar la hora las 3 de la tarde. Eso es algo que tengo que confirmar porque lo desconozco, pero si así es, lo que sí es que a las 3 de la tarde es la audiencia de declaración de imputado. Recapitulamos el procedimiento. ¿Se entregó o fue captura? Se entregó a la policía militar en la frontera del Guasaule. Lo que se manifiesta es que hubo mucha presión con los allanamientos, con las órdenes de captura, los diferentes lugares donde supuestamente ella podría estar y ante eso decide mejor entregarse. Ahora, ¿esto le favorece judicialmente de una u otra manera? ¿Le favorece entregarse? ¿Le evita? ¿Los abogados pueden hacer otro tipo de procedimiento? Esto va a ser algo que el juez que conoce este requerimiento fiscal decidirá si en realidad esto le favorece o no. Ahora, ¿qué pasa con la ex ministra de Salud Pública, don Yuri Mora? Estamos esperando noticias, a ver qué sucede. ¿Va para arriba usted? ¿Nos va a contar a los medios en cuánto tiempo? Voy a subir a ver más o menos en cuánto tiempo es que tienen previsto ya trasladarla. Le agradezco, don Yuri Mora. Que la policía militar y del orden público había capturado a la exsecretaria de finanzas Rocío Tábora en el sector de Guasaule, frontera entre Honduras y Nicaragua. Sin embargo, sus apoderadas legales, tanto la abogada Doris Imelda Madrid como la abogada Carla Romero, han aclarado que definitivamente lo que existió fue una entrega voluntaria. Y he presentado en exclusiva aquí en el matutino, Renato, y que lo comparto usted aquí en el frente a frente, este documento que está en pantalla. Y este documento que está en pantalla, Renato, relata realmente cómo fueron o cómo sucedieron los hechos. Se lo voy a leer. Acta de registro personal en el municipio de Comayagüela, departamento de Francisco Morazán, siendo las 4 o 6 de la mañana del día miércoles 15 del mes de noviembre, los policías militares asignados al complejo de la policía militar del orden público, por medio de la presente hace constar que en relación a la denuncia interpuesta por el delito de fraude como cómplice necesario en perjuicio de la administración pública, lugar de detención, ahí dice Renato, entrega voluntaria. Es decir, la exsecretaria se entregó. Ya le voy a explicar cuál fue el procedimiento. Entrega voluntaria. Procedió a realizarse un registro personal ante la anuencia positiva a la señora Rocío Isabel Tauro Morales. Ahí está el número de identidad, 59 años de edad, estado de civil soltera, profesión u oficio consultora, nacionalidad hondureña, y ahí relata todos los hechos residentes en la colonia Lara. Al momento de practicarle registro personal, no se le encontró, dice la policía militar, no se le encontró, dice la policía militar, absolutamente nada. Se firma la presente constancia en el mismo lugar y fecha del día 15 de noviembre del 2023. La Secretaría de Seguridad es que ella salió el fin de semana hacia la República de Nicaragua y aparentemente la intención era buscar asilo político en territorio nicaragüense. Aparentemente la alerta internacional de captura, la alerta roja internacional de captura contra la ex subsecretaria de finanzas, imposibilitó que lograra este objetivo. En territorio nicaragüense, me ha informado el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, en territorio nicaragüense se le advirtió que si pretendía estar ahí no se le iba a dar asilo político, iba a ser capturada y iba a ser enviada hacia el territorio hondureño. Aparentemente no se le dio este beneficio de asilo político y ella junto con sus defensoras al regresar nuevamente al territorio hondureño, no es que fue expulsada porque no fue expulsada, sino que al ver esta negativa del gobierno nicaragüense, se regresó al territorio hondureño y sus defensoras hicieron la entrega voluntaria ante la policía militar. O sea, ya cuando pendía sobre ella la orden de captura, recuerda que hubo una reposición, ¿verdad? Correcto. Pero ya desde ayer ya prácticamente quedó de nuevo activada la orden de captura. La orden de captura internacional y nacional, correcto. Ah, pero ¿cómo logró salir del país? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. De repente sus defensoras, Renato, deberían de contestarnos estas inquietudes, sus apoderadas legales, porque esto es lo que nos informa a nosotros la policía. La policía no da fecha del ingreso de ella al territorio nicaragüense, solamente nos dan los elementos, los elementos que no logró el propósito del asilo político. Al no lograr este beneficio de asilo político, entonces ella retrocede al territorio hondureño y es donde se hace la entrega voluntaria. Se refugiaron en Nicaragua, no hubo alerta internacional. Dígame, Renato. No hubo alerta internacional, para los otros hondureños que sí les concedió el asilo Daniel Ortega. Tengo entendido que había alerta. O será que Rocío no llevaba suficiente dinero ahí para darle su tajada a Daniel o para invertir en Nicaragua. Mira, no, no, no. Es que hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Y en esta coyuntura valen las inquietudes, Renato, y valen las preguntas. Por eso sería oportuno que sus apoderadas legales nos dieran una visión o un relato de los hechos que ellas consideran son reales de lo que pasó en las últimas horas.